¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente, soy muy feliz de poder estar grabando video para ustedes. Como pueden ver en el título, hoy vamos a hacer algo bien diferente. Ha estado como muy popular en las redes sociales, las 100 preguntas en 5 minutos, bueno en YouTube la verdad. Les pedí por Instagram que me mandaran las preguntas y entonces acá tengo como un montón. Hay más de 100, entonces vamos a ver hasta cuántas puedo responder acá a mi hermano Prince. Me va a hacer el favor de ayudarme a leerla lo más rápido que pueda, así que vamos a comenzar. Esto es difícil para mí porque normalmente tiendo a explicar mucho las cosas como en este momento. Por cierto, se me olvidó decirles que si me veo un almohadazo aquí de la marca es porque estaba durmiendo y me recordé, o sea desperté. Me recordé que no había grabado el video, entonces dije Prince ayúdame a grabarlo. Estaba durmiendo, tomando mi siestita, es domingo, pero yo trabajando para ustedes, ¿verdad? Porque los quiero mucho y solo les quería decirles, así que continuemos con el video. Demole entonces, 3, 2, demole. ¿Estás enamorada ahora? Sí, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estarías con alguien menor? Sí, dos años. ¿Te gustaría ser presentadora de televisión? Sí. ¿Regresarías a la radio? Sí. ¿Estás saliendo con alguien? No. ¿Te tiras peditos? Sí. ¿Vivirías en algún otro país? Sí, total. ¿Te gustaría viajar por todo Guate? Sí. ¿Piensas en casarte? Sí. ¿Irás a ver Barak? ¿Barak? Eh, no. ¿Te pintarías el cabello de verde? Sí. ¿Te estás conociendo con alguien? Uh, eh, eh, sí. ¿Te harías algún tatuaje? Sí. ¿Te subes a los juegos extremos en parques de diversiones? No. ¿Serías capaz de comer una sola cosa en toda tu vida? No. ¿No? No. Si te dieran la oportunidad de vivir sola en otro país, ¿irías? Sí, sí. ¿Te llevas muy bien con Prince? Sí. Ah, qué tira va. ¿Te harías cirugía plástica? Sí, me haría una... Tal vez de los brazos, no sé. ¿Dejarías de hacer ejercicio? No, no quiero. ¿Te sientes feliz? Sí. ¿Puedo ser tu cuñada? Uh. Eh, de eso, de ese día Prince, pero más de que sí. ¿Te han robado un beso? Sí. ¿Irías a la explo y transformadas o transformadas? Ah, sí, 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 sí. ¿Venderías a tu hermano por un millón de dólares? No. Vendeme y dámelo. Y nos dividimos. Ajá. ¿Estás conforme con tu peso actual? Sí. ¿Tienes novio? No. ¿Te arrepentirías de tu relación anterior? No. ¿Te harías un tatuaje? Saludos a Lichula. Sí, sí me daría uno. ¿Quieres tener hijos? Sí. ¿Te tirarías de un paracaídas? Ay, no. No, voy a decir que... Bueno, sí, sí me tiraría. ¿Alguna vez pensaste dejar YouTube? Sí. ¿En qué trabajas? Eh, marketing digital. ¿Amas demasiado a Dios? Sí. ¿Te has sentido en depresión? Sí. ¿Te gustaría vivir en Europa? Sí. ¿Me puedes seguir, porfis? Sí. ¿Estás estudiando? Sí. ¿Te casarías a las 30? Sí, ojalá. ¿Tu hermana estudió magisterio? Sí. ¿Aún tienes contacto con la divaza? No. ¿Me amas? Sí. ¿Nos vemos en el Meet? En el amor del Señor. Nos vemos en el Meet. ¿Y en Hecho 29? Sí, sí, sí. ¿Estudiaste en la USAC? Sí. ¿Regresarías con tu ex? No. ¿Te gusta el chocolate? Sí, sí, sí. Te voy a comprar uno ahorita. ¿Te gustaría llegar a ser pastora? Sí, ¿por qué no? ¿Te gusta alguien? Sí, creo. ¿Te gusta asistir a la iglesia? Sí. ¿Hiciste popito antes de grabar el video? No. ¿Me seguiré recordando a ti al baño o no? ¿Te gusta seguir a tus fans? Sí, los acerqueo de vez en cuando. ¿Puedes manejar bicicleta? Sí. ¿Has tenido un sugary daddy? Sugary no. No me gustan. ¿Has tenido más de cinco novios? Miren, no me voy a poner a contarlos, pero novios, novios no. Novios, novios. ¿Qué te costó dejar ahora que sigues a Jesús? ¿Qué te costó dejar? ¿Qué me costó dejar? Tal vez una que otra amistad que no me conviene. No sé. Ah, o tal vez, no sé. No sé. ¿Alguna vez has venido a Asunción Mita? Eh... No me recuerdo. Yo creería que sí. No me recuerdo. ¿Te gustaría ser parte de un fashion show? Sí. ¿Harías un video de cómo editas tus videos? Sí. ¿Estás estudiando algo en la universidad? En la U no, pero estoy en un ministerio, en un instituto cristiano. Estoy dando algo. ¿Te gusta alguien de la iglesia? No, de la iglesia no. ¿Vendrías a Chiquimulía a hacer una junta? Sí, sería cool. ¿Alguna vez te has golpeado a alguien? ¿Alguna vez has peleado con alguien a golpes? Sí, cuando estaba más pequeñita. Estoy trabando todo. ¿Y casi hay idóneo? Sí. No, no, no. Declaramos que sí. ¿Te gusta México? Sí, sí, sí. ¿Ya te harté con mis preguntas? No. ¿Ya te graduaste de la U? Ya, sí. ¿A tu comida le echas picante siempre? Casi siempre. ¿Te gusta el mole? Sí, ayer comí mole. ¿Sabes hablar más de dos idiomas? No. ¿Te sabes el himno nacional? Sí. ¿Escuchas música chapina? Sí, no tanto, pero sí. ¿Eres abanderada, eras abanderada en el colegio? Sí, sí. ¿Dices males peleabres? No, ya no. O sea, que una vez de... No, ya no hay más pelea. ¿No, ya no? No, antes ya me salía como... ¿Sos un cague de risa? Sí. ¿Te has comido los simugos? No, nunca, nunca. ¿Te gustaría grabar con Pablito más? Sí, ¿por qué no? ¿Te fueron en fila alguna vez? Seguro sí. ¡Qué seguridad! Pero que no me hayan esperado, siento que sí. ¿Ayudarías a alguien a más de ser youtuber? Sí. ¿Ahora te ibas más con Gigi Sosa? Sí. ¿Regresarías a la mega? Sí. ¿Puedes pasar un día sin celular? No. ¿Te animarías a enseñarte el cabello? Sí, 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 sí. ¿Tienes tatuajes? No. ¿Considerarías que en Guatemala es muy difícil para ser youtuber abrirse de campo? Sí. Ya son cinco minutos, ¿cuántos respondimos? No lo sé, ¿las terminamos? Aquí va un bonus. Bueno pues, uno, dos y... Voy a reiniciar, ya. ¿Te gustaría tener bebés? Sí. ¿Puedes ser la primera? ¿Aparte? ¿Puedo ser la primera? Yo creo que eso es de seguir. Ay no, ya la tenía que leer hasta el principio. Sí, perdón, no importa. ¿Encontrarías el amor verdadero? Sí. ¿Ganas mucho en YouTube? No. ¿Te cepillas después de cada comida? No. ¿Quién es mejor hermano? No, los dos son... Los dos tienen lo suyo. ¡Claro! Sí. ¿Te considera bonita? Sí. ¿Me sigues? Sí. ¿Escuchabas música mundana ahora? Sí, romántica, es algo que me... Másica secular. Sí. ¿Alguna... ¿Estuviste a punto de casarte alguna vez? No, no, no. ¿Cuántos novios has tenido? No sé, ya me lo preguntaron, pásala. No mandaría, perdón. Yo les dije en Instagram, Si el señor ya ni se recuerda de mi pasado, ¿Para qué lo voy a traer yo a memoria? Ok, espérate. ¿Te has sentido insegura de tímido alguna vez? Sí, seguro. ¿Alguna vez has querido viajar al espacio? Sí. ¿Tienes mascotas? Sí. Ok. Aquí no, pero... ¿Bebes alcohol? Vino, sí. Bebes alcohol. ¿Te vas a casar? Sí, en el nombre de Jesús. ¿Dónde quiera que estés? ¡Háblo a ti! No, mentira, sí me voy a casar, pero Dios sabe cuándo. ¿Te cuesta dejar música de artistas no cristianos? No. ¿Te gustaría en un futuro liderar una iglesia? Sí. ¿Extrañas a... No, es lo mismo. Todos los... Ajá. ...es hermanas. ¿Alguna vez has querido ir a otro país a predicar? Sí, totalmente. Se me hace el primer adiós. ¿Tienes un anillo de castidad? Sí tiene significado eso, pero es mucho más que eso. Ah, eso es bueno. ¿Eres muy alta? ¿1.70? Ustedes dirán. ¿Crees que los youtubers en Guatemala son falsos en la cámara? Yo creería que todos seamos un poquito de falsedad, porque si ustedes pueden ver esto, estoy en pijama. O sea, esto es el falso, ¿me entienden? De arriba maquillada y de abajo no. Entonces, sí, somos falsos todos. ¿Te has encontrado a tus papás con un novio sin permiso? ¿Y me han encontrado a tus papás con un novio? ¿Sí crees? Yo creo que sí. Bueno, Pris respondió. Sí. Bueno, terminados. Sí, dos minutos extra. Fueron dos minutos extra. Al final fueron siete minutos. Pero te usaban las preguntas. Bueno, ustedes. ¿Te animaron a hacerlo, Pris? ¿Sería bueno? ¿Verdad? Sería alegre. Sacas trapitos al sol ahí y toda la cosa. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Hay un poquito, un poquito chismesía el asunto, porque provoca como, ¿será que sí, será que no? Entonces, vamos a entrar a ver estos videos. También, chileros, gracias por mandarme sus preguntas, por seguirme en mis redes sociales, por seguirme por acá. No olviden suscribirse, darle a like al video, compartirlo con alguien. Y nada, que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Y nos vemos en un próximo video. Y hasta la próxima. Bye. 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 Chau. ¡Gracias!